Enemy Music, DJ Now Mix, La Crema Esta noche se va a poner buena, quiero amanecer contigo Que olvide todos tus problemas, baila conmigo En la vida como yo la vivo, y si me sigues Segurito nena que te sigo, vamos a celebrar, vamos a disfrutar Que la vida es una sola morena, vamos a pasarla bien Hoy vamos a brindar, pa olvidarnos de todos los problemas Vamos a celebrar, vamos a disfrutar, que la vida es una sola morena Vamos a pasarla bien, hoy vamos a brindar, pa olvidarnos de todos los problemas Y yo quiero andar de rumba en rumba, de fiesta en fiesta Y que no pare hasta que amanezca Derrumba en rumba, de fiesta en fiesta Yo quiero que esta noche sea perfecta Derrumba en rumba, de fiesta en fiesta Y que no pare hasta que amanezca Derrumba en rumba, de fiesta en fiesta Yo quiero que esta noche sea perfecta No quiero preocupación Porque la vida es un vacilón No quiero preocupación Porque la vida es un vacilón Deja de llevar por el ritmo No te preocupes más por lo que pueda pasar Para formar un rumbo Y seguir de vacilón Hasta que tú puedas aguantar Sapsy lady Piel morena Eres lo que quiero yo Push to bonda Baila nena Come on, come on, DJ now No quiero andar de rumbo en rumba De fiesta en fiesta Y que no pare hasta que amaneca De rumbo en rumba De fiesta en fiesta Yo quiero que esta noche sea perfecta De rumbo en rumba De fiesta en fiesta Y que no pare hasta que amaneca De rumbo en rumba De fiesta en fiesta Yo quiero que esta noche sea perfecta No quiero preocupación Porque la vida es un vacilón Oh, 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 no quiero preocupación Oh, 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 porque la vida es un vacilón Vive la vida a tu manguera, haz lo que tú quieras Quiero que esta noche sea placentera Suelta tu cadera, baila con la crema Olvida todas tus penas DJ Dao, mi chingda, play Si te vas con la quema das ok Si quieres más reggaetón, say hey Vamos a celebrar, vamos a disfrutar Que la vida es una sola morena Vamos a pasarla bien, hoy vamos a brindar Pa' olvidarnos de todos los problemas Vamos a celebrar, vamos a disfrutar Que la vida es una sola morena Vamos a pasarla bien, hoy vamos a brindar Pa' olvidarnos de todos los problemas Yo quiero andar de rumba en rumba, de fiesta en fiesta De rumba en rumba, de fiesta en fiesta Yo quiero que esta noche sea perfecta De rumba en rumba, de fiesta en fiesta Y que no pare hasta que amanez De rumba en rumba, de fiesta en fiesta Yo quiero que esta noche sea perfecta Oh, 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 oh DJ Now Mi Oh, 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 oh Enemy Music 100% Music Oh, oh, oh La Habana Paris Modata Oh, oh, oh Vodalupe California La Hema